Bueno, vamos a ver una muestra de las obras que los artistas locales de Kentucky están exhibiendo en la galería Tim Faulner. Esto es una muestra de toda la fotografía, todas las pinturas. Y bueno, exhortamos a toda la comunidad a que vengan a verlas y de esa manera apoyen el arte local. Hay muchas obras, muchas personas que pusieron su granito para exponer y bueno, a lo mejor se venden, pero aquí hay creación. Muchos colores, mucho sabor hispano. Así que nada, nos esperamos aquí en Tim Faulner Gallery 991 Logan Street en Louisville para que vengan a disfrutar y apoyar el arte hispano, nuestro arte. Gracias. 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 Gracias.